Nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. Muchas veces, durante estos meses de pandemia, hemos dicho que es un momento para que salga de nosotros lo mejor y lo peor de nosotros dentro de nuestra vida espiritual, ¿no? Y Dios quiera que salga lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor para que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas, para que seamos una nueva sociedad realmente, que haya una renovación en nuestra vida social, espiritual, psicológica, aprovechar este momento que es desesperante a veces, pero que tenemos que sacar buen provecho de todo esto, ya que no podemos cambiar la realidad. Y la realidad es que tenemos que estar adentro, cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos que aprovechar, los cristianos, por lo menos los creyentes, aprovechar este momento para una renovación espiritual. Miren, quería compartir con ustedes este texto del profeta Ezequiel que dice la Palabra de Dios, ¿no? Cuando el Señor le dice a Ezequiel que vaya a predicar al pueblo de Israel la renovación espiritual, un pueblo de Israel que andaba a los tumbos, que andaba con dificultades, con problemas, que se apartaban, que no se apartaban, que dejaban la alianza con el Señor. El Señor le dice a Ezequiel, al gran profeta Ezequiel, que vaya a predicarle y anunciarle. Miren lo que les dice, les daré, dice, yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les arrancaré el corazón de piedra, dice el Señor por boca del profeta Ezequiel. Ese corazón de piedra que es insensible, que no es capaz de amar, que no se solidariza con el otro, que no empatiza con el otro. En cambio, el corazón de carne es aquel corazón sensible, capaz de ponerse en el lugar del otro. Hoy necesitamos eso, tener un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, en el lugar del enfermo, del necesitado, del pobre, en lugar de los profesionales, de los médicos, de todos los que trabajan por la salud. En ese lugar tenemos que ponernos. No criticarlos, no gritarles, no insultarlos, no humillarlos, sino ponernos en el lugar del otro. Sacar esa dureza de corazón, desterrar de nosotros ese corazón de piedra, dice, ese corazón de piedra insensible, incapaz de amar, incapaz de tener un acto generoso, un corazón de piedra. Miren la imagen que usa el Señor para decir, hay que renovarse espiritualmente. Creo que nos viene muy bien a nosotros, ¿no? Renovarnos espiritualmente, desterrar ese corazón duro, ese corazón arrogante, ese corazón soberbio, que dice, yo no tengo problemas, yo no tengo miedo, yo no me voy a contagiar, yo hago lo que se me ocurre. No puede ser porque yo no puedo hacer lo que se me ocurre. Porque no vivo solo, simplemente por eso. Porque tengo otros alrededor mío que puedo estar perjudicando. Yo puedo hacer lo que quiera, pero estoy perjudicando a otro. Por eso, cambiar el corazón es la consigna que hoy nos dice la palabra de Dios, el profeta Ezequiel, el Señor a través del profeta. Cambiar el corazón, ese corazón duro, soberbio, ese corazón que es incapaz de empatizar, tener un corazón de carne. Mañana 21, viernes, es el día del catequista. Aquel hombre, aquella mujer que transmitieron su fe, que nos ayudaron a crecer, que nos prepararon para la primera comunión, que nos prepararon para la confirmación. Así que vamos a tener, si conocen y recuerdan a sus catequistas, llámenlo mañana, mañana, día del catequista. Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra madre, para que nosotros tengamos un corazón de carne, un corazón sensible, desterrar la soberbia que hay en nosotros y aceptar las indicaciones. Vamos a rezar también por nuestros catequistas. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.